Viva la vida, nos sigue la fiesta, las manos en la cintura, me hacía... ¡Listo! ¡Buenas! ¿Cómo están todos? Hola, yo soy Selva Santander y soy de Villa Elisa. Hola, soy Oli Martínez, tengo 24 años y estoy en la ciudad de Yolas Misiones. Soy estudiante de zootecnia y músico. Soy músico, soy cantante y soy estudiante. Tengo una banda y mi grupo se llama Oli Martínez. Música estudié desde los 6 años hasta los 21 años aproximadamente. Le conozco a Selvita a través de otro muy amigo mío, que es... O sea, tenemos un amigo común y con Selvita nos conocemos en un año más o menos. Jugamos padel, nos vamos a su casa. Solemos compartir asado, nos vamos a bares. Vinimos con todas las ganas, como para llevar 15 millones y si hay más, vivamos todos. Confío en él, en que podemos llegar lejos. Vinimos preparados para ganar. Vamos a ver, esto recién empieza. Eso, uno más, uno más. Y ahí está, sencillo. Primer desafío culminado. Tres segundos. Tres. Tres, dos, uno, ¡sí! ¡Qué ingenia! Dale, Selvita, le dice que en 20 segundos. Apreta, solta más el aire, eso, eso. Uno, unito, Selva, ahí vamos. Ahí está, con eso ya es suficiente. Vamos, Selva. ¡Muy bien! Desafío terminado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Tiempo! De esta manera pierde una vida, Oliver. ¡Ay, no! Dale, meté la pieza. ¡Mete, meté, meté! ¡Tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Tiempo! Y fuera de juego también. De una, tres. Vida perdida. Fuera de juego, ya decía. ¡Bravo, vamos, vamos! A revisar. ¿Está? A revisar. ¿Está? Entrando a la zona roja, está correcto. Bien, señoras y señores, los dos, ¿verdad? ¡Bien! Entramos a la zona roja. Apuráme la mano, la mano derecha, dale. ¡Rápido! ¡Llegamos! ¡Cuatro! ¡Llegamos! ¡Bien, bien! ¡Eso! Hasta que me olvides Y me robaré en mi pedazo Continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Oh, la, 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 la ¡Vamos! ¡Bien! ¡Prueba superada! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! Decisión tomada, pero perfecta Se retiran con cuatro millones de guaraníes Dos millones para cada uno, supongo Y este aplauso de todo el público Para Oliver y para Seba Chicos, gracias por haber venido Por compartir Oliver, gracias también por habernos deleitado con tu música